Y en esta sesión les presentamos, Cumbia Color Rosa Vamos a bajar, listos Vamos a calentar, señores Los Auténticos Para toda la raza de Coahuila, Guadalajara, Monterrey Con las palmas, arriba, 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 arriba Para la raza de la ciudad de México El sabor, el sabor, el sabor ¡Rico! ¡Buebla, buebla, buebla, buebla! ¡Buebla! ¡Buebla, buebla, buebla! ¡Buebla, buebla, buebla, buebla! ¡Buebla, buebla, 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 bue ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!